Con una pluma En el rancho del comedero Ahí fue nacido el amigo Pero se creó en Santa Anita Al lado de sus hermanos Él nunca olvida su rancho Ahí vivió por muchos años Quiso buscarle a la vida Así se fue aventurando Para que sepan su apodo A él le dicen el cuico Si se trata de parraanda Para eso siempre está listo Por si sale algún problema Navega pistola al cinto Y ahí le vamos a salud Para toda la familia de Cheva Viejón Andamos al tirante paliante Dicen que el que busca encuentra Y él siempre le ha ido buscando Como salir adelante Para nada andar deseando Se fuerza por su familia Siempre el peso correteando Cuando anda por México Alipa hacer el calor a un lado Junto a su cuñado Quiro Y unos botes bien helados Sonando están los corridos De los que son de su agrado Señores ya me despido No has vine de pasada Que toquen los del barranco Corridos pa' la plebada Aquí les dejo el del huico Fernando Ochoa se llama